Música Bien, nosotros ahora continuamos y esto es Tu Salud 50 y está Verónica Rosenbaum con nosotros y tenemos hoy receta importante. Sí, tenemos una receta interesante y diferente de temporada porque queremos asegurarnos que podamos usar frutas y verduras que están de temporada, que es algo, vamos a hacer ensalada de zanahoria y hay dos nombres que le damos, unos que lo conocen por remolacha o betabel, que es más común. No sé por qué creo que me vas a pedir que te ayude. Sí, por favor, ahora me vas a ayudar, entonces vamos a hacer, tú te vas a encargar de la vinagrete y yo voy a hacer todo lo demás. Ok, en pantalla usted va a ver los ingredientes, pero mientras tanto yo le digo que es bien fácil. Necesitamos dos cucharaditas de jugo de naranja. Lo que yo estoy haciendo es, lleva la naranja, lleva la lima o limón amarillo. En los Estados Unidos este sería limón, para los latinos básicamente sería la lima. La lima, así es. Ahí lo tenemos revuelto, es como cuando nos peleamos con el tomate o el jitomate. El tomate o el jitomate, así es. Ok, yo puse una naranja y una lima o limón amarillo, voy a poner el aceite de oliva, ese sí voy a tratar de medirlo porque es una cuchara, es una cucharadita, pero yo soy bien generoso y siempre le echo dos. Porque para la cantidad que estoy utilizando ahora, como no la medí el juguito de la naranja y eso, pero va a quedar muy bueno. En pantalla van a estar todas las recetas, ¿verdad? Así es. Este, y vamos a poner el jengibre. Puede tener rallado y este, y estábamos platicando de los beneficios del jengibre, es increíble el beneficio del jengibre. Este, en esta receta dice que puede ser rallada o el betabel puede ser rallado y la zanahoria. En esta ocasión lo vamos a hacer en cuadritos para poder probarlo y va a estar muy sabroso, ¿sabes? Me gusta más en cuadritos, quiero que sepas. Sí, a mí también. Oye, yo estoy poniendo la sal y el jengibre, sí los medí un poquito, yo soy muy cuidadoso de la sal porque generalmente no utilizo sal en lo que yo... Sí, y esto sabes que como trae mucho cítrico y vamos a usar hierbas de olor también, las hierbas de olor es una manera de también usarlo como especies. Ya preparé esta vinagreta, tiene todo, hay que integrarlo muy bien. Te voy ganando, Verónica. Me vas ganando ahora, sí, porque ahora vamos a pelar la zanahoria, voy a hacer el betabel en cuadritos y la zanahoria en tiras. Más bien en tiras para que sea diferente y el look también, que es más fresco, la zanahoria y el betabel dan un bonito color a las ensaladas. Este, bueno, o sea, vamos a colocar todo y vamos a echarle dos cucharaditas de esto. Recuerde que esto tiene que ser la hoja, no le va a echar con todo el tallo. Sí se puede comer y mucha gente nomás lo usa para decorar el platillo, pero con el vinagrete que acabas de hacer va a saber delicioso. Ok, esto va a ser picadito y también este va a ser picadito. Esto sí tiene que estar picadito porque mucha gente se asusta cuando lo ve. Sí, porque está fuerte. Sí, lo hace para un lado. ¿Cómo vas? Necesitas ayuda. Aquí, ya, ya, ya. Ya, está la zanahoria, el betabel y ahora sí vamos a darle. Y ahora sí vamos a ponerle. ¿Ya el resto va? Sí. Ok. Muy bien. Si quieres darle con el tenedor. Ok, me voy a sentir chef. Sí, ándale. Me voy a sentir. Mira nada más, qué cosa. Ahí está. Ok. ¿Tirunfaste? Sí, muy bien. Bueno, hoy vas a probar tú. Ok, perfecto. Porque yo acabo de comer, la verdad. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, zanahoria y betabel. Se ve muy bueno. Sí, se ve. Y el aroma está increíble. ¿Tirunfamos? Fue la vinagreta, la verdad. Fue la vinagreta, lo que yo hice, fue lo que yo hice. Ojalá, muchísimas gracias. Es otra opción de comida saludable para todos ustedes. Una comida alegre, ¿verdad? Una cocina alegre también, hecho con productos naturales, diferente y con sabores que a todos nos encantan. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.